Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña que lo hiciste en fronteras, ese amor sin barreras No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir A vivir más Siembra en tu camino un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Una sueña, 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 que no existe sin barreras No mires atrás No mires atrás Es muy posible si tú estás decidido Decidido Sueña un mundo distinto Como un mundo Donde todos los días Donde las almas se unen La luz, la bondad Y el amor renacen Sueña, sueña Tú Sueña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.